Y llegó el sabor de los chicos de la calle Se te olvidó que entre tú y yo Nació el amor día con día Todo el tiempo que pedí lo malgastaste Me abandonaste Se te olvidó que me juraste Frente de Dios que me querías Todo fue mentira Todo fue un engaño Me despreciaste Me abandonaste Y hoy estoy Sufriendo de tu amor Me estoy muriendo No puedo seguir así Más sin ti Mi amor Amor, amor Regresa por mi amor Y hoy estoy Sufriendo de tu amor Me estoy muriendo No puedo seguir así Más sin ti Mi amor Amor, amor Regresa por mi amor Si vieras cuánto estoy sufriendo Mija Consentiendo, chicos Se te olvidó Se te olvidó Que me juraste Frente de Dios Que me querías Todo fue mentira Todo fue un engaño Me despreciaste Me despreciaste Me abandonaste Y hoy estoy Sufriendo de tu amor Me estoy muriendo No puedo seguir así Más sin ti Mi amor Amor, amor Regresa por mi amor Y hoy estoy Sufriendo de tu amor Me estoy muriendo No puedo seguir así Más sin ti Mi amor Amor, amor Regresa por mi amor Amor, amor Regresa por mi amor 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 Amor